Si les cuento de mi güera cocinera Si les cuento de mi güera cocinera Una güera que yo tuve de mojado Le pedía que los huevos revolviera Le pedía que los huevos revolviera Y la ingrata los dejaba estrellados Me decía, yes, yes, yes Pero todo hacia el revés Y me decía, yes, yes Pero todo hacia el revés Nunca pudo prepararme los nopales Nunca pudo prepararme los nopales Y de albóndiga no me hizo ni una bola Le ponía mucho queso a los tamales Le ponía mucho queso a sus tamales Y me daba puro baile con Coca-Cola Y me decía, yes, yes Pero todo hacia el revés Y me decía, yes, yes Pero todo hacia el revés Como mexicana era mala cocinera Pero me encantaba el panchiquen de la güera Como solamente preparaba hamburguesas Era inteligente Era inteligente pa' batir la mayonesa Era inteligente Era inteligente pa' batir la mayonesa Y me decía, yes, yes Pero todo hacia el revés Y me decía, yes, yes Pero todo hacia el revés Y un saludo Para todas las güeritas ¿Verdad? Dios que sí, señor ¡Uy! ¡Échale el nopales! Música En amores siempre estábamos de acuerdo, en amores siempre estábamos de acuerdo Que bonito disfrutaba conmigo era, un piedito le dejé como recuerdo Un piedito le dejé como recuerdo, pero nunca pude hacer que me entendiera y me decía Yes, 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 pero todo hacía al revés y me decía Yes, 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 pero todo hacía al revés Como mexicana era mala cocinera, pero me encantaba el panchiquen de la buena Como solamente preparaba hamburguesas, era inteligente, era inteligente pa' batir la mayonesa Era inteligente, era inteligente pa' batir la mayonesa y me decía Yes, 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 pero todo hacía al revés y me decía Yes, 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 pero todo hacía al revés y me decía Yes, 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 pero todo hacía al revés y me decía Yes, 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 pero todo hacía al revés